Bienvenidos a la Copa de Europa de Gran Canaria, la primera de las Copas de Europa 2018, con 50 mujeres en la categoría élite femenina. Como vemos el mar bastante picado para estos 750 metros de natación, donde Sara Pérez logra salir primera con un tiempo de 10'38 y una ventaja considerable. 33 segundos sobre un grupo liderado por otra Pérez, Claudia Pérez y Georgina Taylor Brown. Y desde los primeros momentos, en persecución de Sara Pérez, se forma este grupito de 8, en el que se mete Cecilia Santamaría como única representante española. Darían caza a Sara Pérez, pero esta tendría un problema, un pinchazo en la última vuelta. Y finalmente son 8 las que se bajan en la T2 en cabeza, con una ventaja considerable de 1 minuto 20. La carrera ya iba a estar entre estas 8 y desde los primeros metros es la suiza Julie de Derron, la que impone un fuerte ritmo. Se quedan tres trialetas solas en cabeza, Derron con las dos británicas, Jodie Stimson y Georgina Taylor Brown, que venía de hacer cuarta en los campeonatos de cross de United Kingdom. Y finalmente, un fuerte ataque a 500 metros de Georgina Taylor Brown, la hace proclamarse vencedora de esta Copa de Europa de Gran Canaria, con un tiempo de 1 hora 0'3'36. Segunda posición, a 6 segundos, iba a entrar su compatriota Jodie Stimson y a 10 segundos la suiza Julie de Derron. La primera española fue Cecilia Santamaría en el puesto 8, a 1 minuto 27. Categoría masculina a continuación, con 70 participantes, una participación muy agutada y muchos españoles en la línea de salida. El mar mucho más picado que en categoría femenina. Y es otro español, Kevin Tarek, el primero en salir con un tiempo de 9 minutos 10 y una ventaja de 6 segundos sobre un grupo liderado por Cesc Godoy. Y ahí está Tarek intentando la escapada desde los primeros metros, pero iba a ser imposible y antes del kilómetro 2 iba a ser cogido por este grupo en el que iban varios de los favoritos. Es un grupo de aproximadamente 16 unidades, los que se van a disputar finalmente la victoria. Pero en el kilómetro 12, ataque del suizo Brieford, que ya había atacado en la primera de las series mundiales de triatlón 2018 en Abu Dhabi y había llegado segundo a la T2. Y ahí está Adrien Brieford con una ventaja de 9 segundos y un tiempo de 29 minutos 41 en el segmento ciclista, el mejor parcial de todos los participantes. Por detrás ese grupito de 14 unidades en el que también había varios españoles, entre ellos Richie Marrero, que fue el siguiente al suizo en salir a afrontar los 5 kilómetros de carrera a pie. Y en estos 5 kilómetros vuelco en la clasificación, puesto que Brieford aguanta la cabeza hasta el kilómetro 1, pero en el kilómetro 1,3 es Barclay-Izard, este joven británico de apenas 19 años, el que le da cuenta y se va por el triunfo, es la auténtica revelación, aunque él ya había hecho sexto en los campeonatos del Mundo Junior en Rotterdam 2017. Y la lucha por la segunda posición es realmente cerrada entre Antonio Serrat, que iba segundo durante todo el trayecto, y ahí le coge Petsot, autor del mejor parcial de carrera a pie. Y en este sprint final le va a soltar al gallego, mientras que Izard se va a proclamar vencedor contra todo pronóstico, su tiempo 56,03, ahí está el británico, y una ventaja de 9 segundos sobre Petsot, que con 14,32 marcaría el mejor parcial a dos segundos. Entraría Serrat y también gran remontada Antonio Benito en cuarta posición. ¡Gracias!